Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores, a Ana, a Juanjo, al Ayuntamiento de Egea, esta invitación a la UNED de Caratayú y de Egea, esta invitación que entre otras cosas me ha permitido conocer un lugar que no conocía. Cuando una de las ventajas de ser profesor de la UNED es que uno conoce España en casi todos sus rincones, pero justo en el Gía de los Caballeros nunca había pasado. Así es que es un placer estar aquí. Para hablar de este tema que me ha sido sugerido. La entrevista de Andaya, ahí las tenemos en la foto, a Franco y a Hitler. Y la pregunta es ¿por qué no entró Franco en la Guerra Mundial? También lo podría haber titulado ¿por qué no entró España? Porque el problema es que lo que estamos hablando es cómo no llega a ocurrir que jóvenes españoles murieran y mataran al servicio de la que probablemente es una de las peores tiranías de la historia. Realmente hay motivos para estar satisfechos de que finalmente ningún español se incorporara a la Segunda Guerra Mundial del Servicio Hitler. Bueno, algunos lo hicieron en el Frente Ruso, en la División Azul, pero básicamente España no intervino. Bueno, supongo que debo ser de los mayores de la sala y por eso me acuerdo seguramente hablar de la propaganda franquista en torno a Andaya a lo mejor a mucha gente le suena a chino. Pero en la mitología de Franco juega un papel importante durante muchos años la idea de que Franco nos evitó la guerra. Gracias a Franco no entramos en la Guerra Mundial y ahí demostró una enorme prudencia, una gran habilidad y un gran valor. Y el ejemplo típico es, por supuesto, cuando en octubre de 1940 se encuentran en la ciudad francesa de Andaya, concretamente la estación, como puede verse por el tren que hay detrás, ambos dictadores. Bueno, lo que a partir del final de la Segunda Guerra Mundial hasta la muerte de Franco se sostenía es que ahí Franco se había resistido a una tremenda presión de Hitler para que entráramos en guerra. Uno de los elementos de esa mitología se encuentra en unas notas que supuestamente tomó uno de los españoles presentes en el encuentro, el varón de Torres, que era un diplomático, y escribió una nota diciendo cosas como que Hitler había dicho, yo soy el amo de Europa y tengo 200 divisiones. Y Franco nos achantó. Bueno, esto lo publicó un diario madrileño en 1980 y tantos. Y por todo lo que sabemos de esa reunión no encaja. No fue ese el tono de Hitler en la reunión. Bueno, por cierto, se han conservado poquísimos documentos españoles sobre esa reunión. Una reunión al que el jefe del Estado, nada menos, con el dueño de Europa supone que debió generar muchos papeles desaparecidos. Es decir, tenemos un informe alemán y luego, como varios de los presentes, lo mencionaron en sus memorias, sobre todo este señor que aparece justo detrás de Hitler, a la derecha de Hitler, que es Serrano Suñer. Ramón Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores, más conocido en aquellos tiempos como el cuñadísimo. Si Franco era el generalísimo, Serrano Suñer, cuñado de Franco, era el cuñadísimo, porque después de Franco nadie mandaba tanto como él. Hay un informe alemán en que dice, Serrano Suñer es el hombre más odiado de España. Bien, hablaremos más de él porque es un personaje bastante singular. Ha escrito muchas memorias y ha contado muchas veces la historia. Cada vez que lo contaba eran más partidos de los aliados. Bueno, no debe creerse, salvo prueba contraria, no debe darse mucho crédito a las sucesivas versiones que se lo han suñido. Bueno, total, la versión que durante años se dio es que Franco demostró una enorme capacidad para no dejarse achantar para Hitler, que dominaba medio Europa. Bueno, pues es una historia heroica, pero lamentablemente no es cierta. Lo sabemos perfectamente. En realidad, Franco sí que quiso entrar en guerra. Y se lo propuso a Hitler varios meses antes de Endaya, en junio de 1940. No voy a hablar de una entrevista, voy a hablar de todo el proceso por el cual España quiso, mejor dicho, Franco quiso entrar en guerra. Y al final no entró. Eso dura desde junio del 40 hasta febrero del 41. Son varios meses. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Franco quiere entrar, pero no quiere entrar gratis. Y Hitler piensa que el precio que pide Franco no vale la pena. Con una complicación. Cuando más quería entrar Franco, menos le interesaba a Hitler. Y cuando le interesó a Hitler, Franco yo no lo había tan claro. O sea, que hubo un juego extraño en el que milagrosamente España salió con bien de aquello. Pero desde luego no porque Franco no quisiera entrar. Sí que quería entrar, pero con condiciones. Bueno, vamos a ver primero un mapa. Es una fotografía malísima, pero, hombre, la ventaja de ti es que está en alemán. Esto es el año 39. Oh, sí, es verdad. Bueno... Es que ahí no sé por qué te está diciendo. Sí, aquí he subido bien. Bueno, es el año 39. Cuando se produce la entrevista de Andaya, el interior alemán ha contestado Bélgica, ha contestado Holanda, ha contestado Minamarca y Noruega, y prácticamente toda Francia. Pero, aquí, en el suroeste de Francia, con capital en Vichy, hay un régimen francés, un tanto vasallo, pero formalmente no ocupado, cuyo líder es uno de los grandes hombres del ejército francés, el maizcal Petén. Importante. Los franceses tienen todo esto. Y aquí no hay un solo soldado alemán. Aquí hay fuerzas francesas. Y esto es muy importante. Esta cosita que se ve aquí es el Marruecos español. Eso... Hay dos elementos fundamentales en la historia que voy a contar. Una es el hambre. Hablaremos del hambre. Fue crucial. Y dos es Marruecos. ¿Qué quiere Franco? Básicamente expandirse en Marruecos. Para reconstruir el imperio. Franco se siente como el recreador del imperio español. Y encima él ha hecho la guerra en Marruecos. Entonces, la primera expansión que se quiere es en Marruecos. Quitando territorio a los franceses. Pero aquí, la situación en Francia es que tenemos aquí el régimen de Petén. Aquí tenemos fuerzas armadas importantes, leales a Petén. Y aquí es donde tenemos al general de Gol diciendo, Francia soy yo. Francia no acepta la bendición. El peligro que las fuerzas francesas bascularan hacia de Gol era a la arma. Bueno, dejemos por el momento el mar. Bueno, recordemos otra cosa bastante obvia. Pero a veces conviene recordar las cosas obvias. Un barco solo puede entrar en Mediterráneo por dos caminos. O por Gibraltar o por el Estrecho Suez. El Estrecho Gibraltar tiene dos puestas. Gibraltar británico y Ceuta española. Libia era italiana. Los italianos han atacado a Egipto. Pero el contraatacto inglés les hace rompera. Bueno, esa es un poco la situación. Vamos a ver. Franco era un militar profesional. Sabía de su profesión. Y la cúpula del ejército español también lo conocía. Entonces, no eran fantasiosos. Eran bastante realistas. Y sabían cuál era la potencia de Francia y de Gran Bretaña. Una cosa importantísima. Prácticamente, entre las fuerzas francesas y las británicas, tenían el dominio naval de todas las costas españolas. Es decir, no había una importante marina alemana. Por tanto, a Franco no se le pasa por la cabeza entrar en guerra hasta que Francia se derrotara. Ni entre Francia no se derrotara ni locos. Ni locos. Mussolini no era militar. Sus generales tenían menos independencia y criterio. Y Mussolini era más lanzado. Pero Mussolini tampoco entra en guerra hasta que veía a Francia derrotada. O sea que aquí, todos, sí, mucho fascismo, mucho imperialismo, pero, oiga, atacar a los enemigos cuando sean débiles y pocos. No hacer fronterías, ¿no? Entonces, veamos algunas fechas. Entonces, el ataque alemán a Francia empieza el 10 de mayo de 1940. 10 de mayo. Y el 22 de junio hay el armisticio. Ante la sorpresa de todo el mundo, franco incluido, los alemanes se meriendan a los franceses en 5 o 6 semanas. Bien, 10 de mayo empieza la batalla, 22 de junio termina. Pues bien, el 10 de junio, Italia entra en guerra. Exactamente 12 días antes de que se rinda Francia. ¿Qué hace el 10 de junio Franco? Pues el 10 de junio, justo el mismo día que Mussolini entra, Franco envía al general Bigón a Alemania para decirle a Hitler que está dispuesto a entrar. Claro, hay una diferencia crucial. Uno entra, otro dice estoy dispuesto a entrar. El que dijo entro, murió fusilado 5 años después. El que dijo yo quiero entrar, 35 años después murió. Siendo jefe de Estado. Así es que, la moraleja de esto es que no hay que precipitarse en las elecciones. Bueno, Franco en política exterior era muy prudente como militar. Era también muy prudente. Los alemanes y los italianos durante la guerra civil española estaban indignados. Pero este hombre, ¿qué hace? No avanza. No toma Madrid. Vamos a ver, le detenían por un tipo indeciso. Franco era prudentito. Claro, por eso duró su dictadura, 40 años. Mientras que Mussolini era más impetuoso. Pero estos factores personales, incluso el tema, es muy importante el tema de los altos mandos militares. Porque además, en el año 40, Franco acababa de terminar la guerra. Para muchos generales de primera fila, era, digamos, el primero entre los pares. No era como años adelante, que cuando los generales eran mucho más jóvenes. En ese momento, bueno, se trataba un poco de tú a tú. Y los generales, la mayoría de ellos, no todos, fueron bastante realistas respecto a las posibilidades. Hay esos lados oscuros y desagradables de la historia. Pero el embajador alemán, no, el embajador británico, se dedicó también mucho a cortejar a los generales más influyentes españoles, argumentándoles el poder inglés y tal. Y según parece, distribuyendo generosas cantidades de dinero. Eso está aprobado. No vamos a hablar de nombres, suponemos que todos actuaron por patriotismo, pero alguno recibió dinero inglés. Dejemos ahí. Pero es que también había otro factor esencial. Y es que España no estaba en condiciones de entrar en guerra. Punto. En fin, no estaba en condiciones. Y eso es... Es decir, Franco desmovilizó como a la mitad de su ejército, pero mantuvo muchísimos soldados, en realidad. Yo creo que como medio millón de soldados. Claro, tú dices, medio millón de soldados, y dices, caramba, eso es mucho. Ya, ya, pero no había aviación, prácticamente. No había unidades mecanizadas, prácticamente. No había industria militar, prácticamente. Es decir, que había bastantes soldados para hacer una guerra del siglo XIX. Pero para hacer la Segunda Guerra Mundial, bien, todos, evidentemente, los militares españoles eran muy conscientes de eso. Es que si queremos hacer la guerra, lo primero que tenemos que hacer es que nos manden más material militar. De hecho, la Guerra Civil Española fue una guerra del siglo XX por la ayuda internacional. Los aviones y los carros armados y todo el material más moderno venían a un lado de Alemania, Italia, y en otro lado de la Unión Soviética. Si no, habría sido una guerra un poquitín tipo siglo XIX o como mucho Primera Guerra Mundial. Pero es que España no solamente era militarmente débil, necesitaba una ayuda militar muy importante para poder entrar en guerra, sino que tenía una pésima situación económica y, sobre todo, una pésima situación alimenticia, el famoso hambre. Claro, aquí hay otro factor bastante importante en todo esto. La cosecha había sido muy mala, una pésima cosecha. Y, entonces, la situación era realmente dramática para muchísimos españoles. Y eso, los informes diplomáticos alemanes, americanos, ingleses, italianos, repiten una vez más. Me parece que fue Mussolini en que en un momento dijo pero ¿cómo va a entrar en guerra un país que no tiene reservas de pan? Porque no estamos hablando de latas de sardinas, estamos hablando básicamente de pan. Es que no había trigo. Bien. Ese fue un factor bastante importante. Y, después, los británicos y sus amigos americanos, Estados Unidos no había entrado en guerra, pero, evidentemente, respaldaba, en sentido diplomático, en sentido económico, respaldaba al Reino Unido, por supuesto. Bien. El trigo tenía que ir a América. Y se observa si existe el océano Atlántico. Es decir, sin permiso de los ingleses y los americanos, no hay trigo. Entonces, ellos jugaron mucho una política de el palo y la zanahoria. Es decir, te permito que llegue algo de comida, algo de petróleo, para que veas que dependes de nosotros. Pero no te damos lo suficiente para que almacenes ni petróleo ni trigo. Vamos, ahí me parece que Churchill se lo dice prácticamente a Russell en estas palabras, diciendo, vete dándolo mes a mes de tal manera que, sí, vean que nosotros podemos entendernos con ellos, pero no les des mucho, porque entonces lo almacenan. Claro, pregunta. ¿No podía haber venido de Alemania el petróleo, las armas y el trigo? Bueno, primero, tampoco le sobra mucho a Alemania, dado sus enormes planes. En segundo lugar, Hitler no pensó que... Hitler al principio no tenía demasiado interés. Bueno, es decir, prácticamente ninguno, pero bueno, iremos viendo. Lo único que hay que dar claro desde el principio es que junto a la debilidad militar, a la lentitud de Franco, a la falta de pan, otro factor importantísimo para España no entrar en guerra fue Hitler. Hitler contribuyó muchísimo a que no entramos en guerra, porque si realmente hubiera querido, habríamos entrado. Lo podía haber hecho por las buenas, diciéndole, querido Franco, te doy medio Marruecos. Querido Franco, te mando ahora no sé cuántos aviones, tantas toneladas de petróleo, el trigo que necesites. O podría haber dicho, o me deja, o entras en guerra, o entro yo en España. Pero no tuvo suficiente interés. Repito. Viendo el mapa, se ve que la entrada en guerra en España era difícil. De hecho, ¿qué pasó en la Primera Guerra Mundial? ¿Quién quería entrar en guerra en España en la Primera Guerra Mundial? Los aliadófilos, los partidarios de Gran Bretaña y Francia. Es decir, más o menos los liberales, las izquierdas. Los germanófilos, los partidarios de Alemania, básicamente las derechas, no querían entrar en guerra. Porque es que se podía entrar en guerra a favor de Gran Bretaña y Francia. No se podía entrar en guerra a favor de Alemania, porque Alemania está ahí. Y aquí tienes a los franceses, y aquí tienes a los franceses, y aquí tienes a la bandera británica. Era prácticamente imposible. Y Franco eso lo tiene muy claro. De hecho, hay una cosa absolutamente sorprendente. En septiembre del 38, en plena Guerra Civil España. Bueno, en septiembre del 38, está a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial. Porque Alemania se quiere tragar a Checoslovaquia. La política de británicos y franceses en ese momento es evitar la guerra a toda costa. Lo cual se ha criticado muchísimo. Aunque también uno comprende que después de la Primera Guerra Mundial, esta gente no quisiera entrar en otra. Pero bueno, lo cierto es que están dispuestos a conceder cualquier cosa. Pero hay un momento en septiembre del 39, parece que estalla la guerra. En ese momento, Franco está ganando la Guerra Civil Española con ayuda italiana y alemana. Y sin embargo, proclama su neutralidad. Dice, si hay una guerra europea, nosotros seríamos neutrales. Cuando los alemanes y los italianos les estaban mandando toda la ayuda necesaria. ¿Por qué lo hizo? Porque en esas circunstancias era imposible. Pero con la derrota de Francia ya todo cambia. Con la derrota de Francia muchísima gente, Franco incluido, está convencido de que Alemania va a triunfar. Están convencidos de la victoria alemana. Y lo de ayudar a los vencedores siempre resulta atractivo. Pero es que, además, Franco y Falange, en general, el nuevo Estado, tiene una vocación de que España vuelva a la grandeza. La grandeza perdida por culpa de, básicamente, de los ingleses, de los franceses, de los masones y todos los liberales y toda esta gente horrorosa que habían hundido a España. Pero España tiene que recuperar su grandeza. Entonces, participar en la guerra era entrar en el nuevo orden europeo y mundial por la puerta grande. No se imaginaban, en realidad, que Hitler nunca se pudo pasar por la imaginación que esos españoles pudieran representar la gran cosa. Bueno, podían ser un aliado menor, nunca pensaban otra cosa. Pero Franco, Serrano, Falange y compañía piensan en que España volverá a jugar un papel en Europa y en el mundo como había jugado del siglo XVI al siglo XVIII. Luego hay motivos ideológicos. Hay una obvia afinidad con el fascismo italiano y con el nazismo alemán. Bien, es verdad que más con el fascismo italiano. Por ejemplo, a los alemanes Serrano, aunque eran muy pro-germanos, les parecía demasiado católico. Y, en cambio, hay esa hostilidad hacia todo lo que representan las democracias occidentales. Francia e Inglaterra como enemigos tradicionales. Y la democracia liberal como algo que ha hundido a España. Por último, es probable que Franco supusiera que, si los aliados ganaran la guerra, su régimen tenía poco futuro. Pero lo cierto es que hay una toma de posición muy clara del franquismo desde el primer momento en favor de Alemania. Por ejemplo, es muy sorprendente que cuando Alemania invade a la muy católica Polonia y se la reparte a medias con Stalin, el muy católico y muy anticomunista Franco no tiene nada que objetar. Le parece estupendo que Hitler y Stalin se repartan Polonia. Bueno, vamos a poner alguna foto para parar. Aquí tenemos a los dos grandes protagonistas de la expansión del eje, Mussolini y Hitler. Mussolini ha salido estupendamente en esta foto. Es un tío enérgico, inteligente. En cambio, Hitler queda fatal. No he tenido mucho tiempo en buscar una en que Hitler quedaba bien. Tampoco me cae simpático. No era fácil, ¿eh? No. Es que no sale bien nunca. No, no es fácil, pero verdaderamente aquí tiene una expresión enloquecida. Bueno, claro, en esta foto se ve una cosa muy clara. En Mussolini se creía que era igual que Hitler. Se creía que podía ser un gran personaje. Luego se vio que el ejército italiano no estaba a la altura de los grandes planes. Y eso también influye mucho en nuestra historia. Porque hay una aventura de Mussolini que contribuyó muchísimo a que España no entrara en guerra. Pero eso lo veremos un poquito después. A todo esto, Franco, que siempre fue ambicioso y siempre tuvo una buena opinión de sí mismo, desde su triunfo en la guerra civil, va teniendo cada vez más seguridad en sí mismo. Y hay una divertida observación del embajador portugués en Portugal. Bueno, en Portugal había una dictadura, la de Oliveira Salazar. Por supuesto, los portugueses no querían saber nada de entrar en guerra. De toda la vida habían sido buenos amigos de los ingleses, seguían siéndolo. Y no querían por nada en el mundo verse llevados a aventuras extrañas. Bueno, hay una observación del embajador portugués en agosto del 39, justo un momento antes de entrar en guerra. Dice que Franco cada vez le gusta más hablar con un tono doctoral de los asuntos más complejos e inesperados. Traducido que sienta cátera, se hable lo que se hable. Por ejemplo, una cosa que le sentó fatal a Hitler en la famosa entrevista es cuando le dice «Pero es que si Gran Bretaña es derrotada, seguirán luchando desde Canadá con ayuda de Estados Unidos». Que a Hitler, aquel meridional que había ganado la guerra gracias a él, le venía a decir que no iba a ganar la guerra tan fácilmente, pues se le pareció bien. Bueno, muy convencido a sí mismo, el hombre clave junto a él en estos momentos es Rano de Suñer, que ha sido primero ministro de Interior, pero luego pasa a ser ministro de Asuntos Exteriores y aparece en todas las negociaciones con los alemanes y los italianos. No, esta no toca todavía. Y no he encontrado foto de la siguiente cuestión. La primera misión es la del general Bigón, que el 10 de junio va a Alemania, lleva una carta de Franco, y el día 16 de junio se entrevista con Hitler. Franco, me viene a decir, estoy dispuesto a ayudarle en lo que haga falta, pero también transmite la idea de que quiere un pago en Marruecos. En ese momento, Hitler está convencido de que va a ganar la guerra en nada. El verano de 1940, con Francia derrotada, quiere decir que todo el continente europeo occidental controlado por Alemania, y en vigor el pacto germano-soviético, es decir, ninguna amenaza por parte de la Unión Soviética, solo le queda derrotar a Alemania. Él intenta derrotar con la aviación. Claro, un hecho fundamental es que Gran Bretaña es una isla. Parece una tontería, pero los tanques no avanzan por el mar. Y el predominio naval británico era clarísimo. Así es que la única solución era la aviación. Había mucha confianza en la aviación, los ataques aéreos, los bombardeos. Entonces, la batalla de Inglaterra del verano de 1940 es uno de los momentos claves en la historia contemporánea. Entonces, para que entre España en guerra hay que mandarles alimentos, hay que mandarles carros armados, hay que mandarles esto, lo otro y lo más allá. Y encima hay que irritar a los franceses. ¿Para qué? Entonces no muestra ningún interés. Entre tanto, Franco ya ha dejado claro que él ya no es neutral. Es no beligerante, que no es lo mismo. Es decir, no estoy en guerra, pero soy neutral. Soy partidario de estos, pero no entro en guerra todavía. Mussolini lo había hecho antes de entrar en guerra. Y de hecho, España no fue neutral. Hubo apoyo activo a los submarinos, apoyo activo a los aviones, apoyo activo a los espías alemanes en España. Claro, esto luego a Franco un poco se lo hicieron pagar después de la guerra, aunque no mucho, como ha explicado Ángeles, tampoco demasiado. Porque cuando empieza la Guerra Fría, pues agua pasada tampoco importa tanto de cara a la situación de la Guerra Fría. Franco inicialmente había tenido una gran confianza en lo que se llamó la autarquía, es decir, la independencia económica. Nada de importaciones extranjeras, las sustituimos, nada de créditos extranjeros, nosotros somos independientes. Claro, aquello fue bastante desastroso. Y es significativo que a primeros de septiembre de 1940, tan pronto como eso, justo en plena batalla de Inglaterra, Estados Unidos pide un crédito, perdón, España pide un crédito de Estados Unidos. Estados Unidos dice que no. Empieza esta política de decir, vamos a ver, si ustedes quieren comerciar o quieren créditos o quieren trigo, pórtense ustedes como es debido, que si no, no va a haber nada, ¿no? Bien, o sea que, claro, la situación dramática de Franco es que al mismo tiempo que quiere entrar en guerra a favor de Alemania, tiene que estar pidiendo ayuda a los otros, que es una situación poco envidiable, ¿no? Por otra parte, cuando empieza a verse que la batalla de Inglaterra va mal, Hitler empieza a pensar que a lo mejor la entrada de la guerra de España, que le permite ocupar Gibraltar, pues tiene cierto interés. ¿Y cuándo decide Hitler que no puede ganar la batalla de Inglaterra? El día 17 de septiembre de 1940 se pospone la operación de derrotar a Inglaterra. Eso el 17 de septiembre y el 16 de septiembre Serrano Suñer ha llegado a Alemania. Claro, no se lo dicen, por supuesto, ni de casualidad, esto se mantiene en absoluto secreto. Pero en su estancia en Alemania observa Serrano un par de cosas. Una, que la aviación británica bombardea Berlín, es un pequeño bombardeo, y que luego le llevan a ver las defensas costeras y ve que ahí están camiones llenos de cemento construyendo defensas costeras. Entonces, la idea de que esta guerra a lo mejor no va a ser tan corta, un poquitín lo vio el propio Serrano. Pero, sobre todo, el problema es que ya en septiembre Serrano empieza a intuir que lo que el régimen de Franco pretende y lo que Hitler está dispuesto a conceder tiene poco parecido. Los alemanes, gente muy organizada, escribieron montones de informes sobre todas estas cosas, que han sido debidamente estudiadas por muchísimos historiadores. Y ellos analizan que sí, la entrada a España tiene su interés, sobre todo por Gibraltar. En el fondo, a los alemanes a los que les interesa Gibraltar, porque es cerrar el Mediterráneo. Pero también hay aspectos que no interesan tanto. Un aliado débil puede ser un problema. Los británicos, por ejemplo, pueden perder Gibraltar, pero pueden tomar las Canarias. Eso de cara a las operaciones en Atlántico, los británicos en Canarias. De hecho, los alemanes lo que le piden a Franco es que les ceda a una de las Canarias. Lo cual es una manera rara de hacer un imperio. De entrada voy cediendo cosas. Luego, está el problema de que los... Y si los británicos desembarcan en Portugal, podemos tener otro escenario de guerra que a lo mejor no es el que nos conviene ahora. El tema de los franceses de Marruecos, que ya he dicho que se vuelvan en contra. El tema de que hay que darles ayuda. También estudian que los ferrocarriles españoles tienen un ancho de vía distinto a los europeos y que las carreteras españolas son un desastre. Con lo cual, bastante complicado, ¿no? Pero bueno, ellos piensan que España va a entrar y, de hecho, escriben un proyecto de acuerdo. Dice, Alemania suministrará equipo militar y suministros civiles. España pagará sus deudas de guerra con entregas de materias primas. Esto a Serrano le pareció indignante. Pero esta gente... Nos piden que paramos los deudas de guerra. Pero estamos luchando por un mundo nuevo y estos que les paguemos los tanques nos han mandado. Bueno, ahí hubo sus más y sus menos, ¿no? Las propiedades mineras de británicos y franceses en España serán entregadas a Alemania. Otra vez, nosotros queremos librarnos del colonialismo francés y británico, pero no exactamente para que las minas de río Tinto se la queden los alemanes, ¿no? Y también es peculiar el plan económico. Dice, bueno, España se va a centrar en agricultura, en minería y las industrias tradicionales del país. Es decir, que vamos a ser un socio menor dedicado a nuestras cositas, pero aquí en industria moderna hay eso, esa gente... Es decir, la idea de Hitler es que si ganaba, pues España habría sido un estado un poquitín vasallo, ¿no? Así es que... Bueno, también piden alguna cesión en Guinea. Así es que Serrano Suñar quedaba bastante desolado, ¿no? Se creían que Hitler se iba a derretir ante la idea de que España le ayudaría y tal, y que reconocería que España, por su pasado, se merecía tener un imperio tal y cual, y les trataban, pues, como aliados de segunda, ¿no? A Franco le costó creérselo. A Franco muchas veces hacía la típica interpretación muy... de, bueno, no, Hitler realmente es un gran hombre, es un genio, lo comprende, pero tiene algunos subordinados mediocres que dicen, pues, están aquí, que nos paguen las deudas, que nos den una canarias, pero no es esto, ¿no? Lo cierto es que esta visita, por cierto, debe haber algo... El problema de Internet es que uno encuentra muchas fotos, pero no sabe exactamente... No están fechadas. Pero, en fin, aquí tienes a... A Serrano Suñar, entrevistándose con Hitler, y ese señor Moreno con camisa negra que hay detrás es Chano, el conde Chano, el ministro de Asuntos Exteriores italiano. Es un juego a tres todo esto. Italia, Alemania, España, ¿no? El 4 de octubre, es decir, 15 días después de la visita de Serrano a Alemania, se reúnen Hitler y Mussolini. Y ahí la conversación, lo seguía a España, es interesante. Bueno, Hitler lo dice muy claramente. Mira, España interesa por Gibraltar. Su aportación militar no nos interesa para nada, no nos representa nada. Y Mussolini dice, bueno, en realidad tampoco hay prisa porque entre España. Y en cuanto a lo que quiere de Marruecos, pues ya lo veremos después de la guerra, ¿no? En parte aquí hay un factor, y es que Italia quiere su propio imperio africano. Ya tiene Libia y quiere sacar tajada de las posesiones francesas. Por tanto, tener otro, también esos dos españoles, que hay otro trozo del norte de África, bueno, mejor lo hablamos después de la guerra, ¿no? Mussolini nunca tiene gran entusiasmo por la entrada de España. Piensa que aporta poco y es otro más para repartir. Bien. Bueno. Hay un cuarto que también algo juega en esta historia. Ese señor mayor que aparece a la izquierda de la foto es el mariscal Petain. El mariscal Petain es la Francia derrotada, es un pequeño reducto de Francia sometido, en realidad, a la voluntad alemana, pero sigue teniendo la baza de sus fuerzas en el norte de África. Bien, pues vamos a ver un poco las fechas. Siempre es útil ver qué día pasó qué cosa, porque se hilan bastante cabos solamente con eso. Franco se reúne con Hitler en España el día 23 de octubre. El día 22 de octubre se ha reunido con el primer ministro francés, Laval. Y el día 24 se reúne con Petain. Es decir, se reúne con los franceses antes y después de la entrevista de Endaya. Quiere decir que Hitler está barajando las dos cartas. Apoyamos mucho a España y entra o mejor no la apoyamos mucho para no cabrar a los franceses. Además, dice Hitler, es que con estos latinos tan charlatanes, si les hacemos alguna promesa a los españoles, los franceses se nos van a enterar enseguida. De hecho, Hitler se lo explicó en Endaya. Aquí les tenemos a los dos. Esta foto es buenísima. Y también en Endaya los dos ministros de Asuntos Exteriores, Ribbentrop y Serrano, que rápidamente empezaron a detestarse mutuamente. Por cierto, el uniforme que lleva Serrano no es un uniforme militar. El no era militar. Es un uniforme de jerarca de falange. Y como se puede ver, su sastre era bastante mejor que el de Franco. Franco, ¿no? Esto es un uniforme como de personas importantes y no esos uniformes que se me ponía el pobre Franco en esa época que parece un don nadie. Vamos a ver. Hay alguien que sostiene que el sastre de Franco era un mazón infiltrado. ¿Cómo puede llevar esa gorra cartelera? Y en cambio, Serrano, elegantísimo, ¿no? Bueno, pero esto no toca verlo ahora. Bien, a lo que íbamos es es que Hitler ante el asombro de Franco le dice que bueno, hay que tener en cuenta los franceses. Franco no entendía. Petain era el último reducto de la Francia liberal, democrática, hundida y derrotada y él era el vencedor de la primera guerra civil que habían sido rotados los comunistas y por tanto era un hombre nuevo de un Estado nuevo. Bien, y se lo explicó. Se lo explicó a Hitler detenidamente. al parecer en sus conversaciones era un poco pesado. Entonces Hitler paciente no era. Así es que hay una famosa observación que parece que es cierta y dice antes que reunirme con este hombre otra vez mejor que me quiten tres dientes. Cosa que en tiempos de Franco se repetía mucho para decir vea usted es que se encontró a un enemigo tan terrible que le desarmó todo le hizo frente y tal que es que salió desesperado. Bueno, no parece tanto sencillamente le pareció que era muy pesado y decía muchas cosas raras diciendo la grandeza de España los derechos históricos de España en Marruecos no sé qué no sé cuánto tiempo y tiempo y tiempo. Esa noche le tendrían que traducir sí, claro ahí está ese es con toda duda el traductor alemán había otro traductor español por supuesto claro no tenían encima sí, claro ese es un factor importante claro tarda exactamente el doble y bueno termina la reunión de Endaya entonces Franco y Serrano se van al palacio de Ayete en San Sebastián y se dedican a estudiar el protocolo de acuerdo tripartito que han dado los alemanes los alemanes entregan un acuerdo tripartito con los italianos lo revisan bueno hay pequeños cambios pero básicamente se acepta hay un protocolo que no se hace público es el famoso protocolo secreto de Endaya que ha sido publicado muchas veces incluso Serrano Suñer en una de las versiones de sus memorias lo publica bien básicamente España se compromete a entrar en guerra va a recibir ayuda y cuando esté en condiciones de entrar entrará o sea que es un acuerdo un tanto vago lo cierto es que los famosos la idea española más bien era usted nos dan las armas y el trigo y después entramos en guerra la idea alemana es decir bueno usted es entrar en guerra ya veremos no hay una y claro eso en el protocolo no está nada claro es una cosa muy vaga y no queda claro la fecha de entrada el propio Serrano dijo más tarde que si en ese momento Hitler les dice os damos tal parte de Marruecos se podría haber entrado pero ya digo si tal que luego se entreguen los franceses por otra parte Hitler quedó muy favorablemente impresionado cuando la flota británica y cierto número de franceses de De Gaulle intentan desembarcar en el Senegal francés en Dakar y la marina francesa se defiende los franceses de Vichy se defienden contundentemente frente a los británicos y los franceses de De Gaulle con lo cual la idea de Hitler es un poco hombre pues a lo mejor quien puede defender a Marruecos de los británicos pueden ser los propios franceses si en cambio se lo entregamos a los españoles para ellos estar a saber lo que pasa igual tenemos que ir a rescatarlos lo cierto es que en Daya no decide absolutamente nada ha quedado como la imagen famosa claro por supuesto pero es nada más que un momento en un proceso las negociaciones diplomáticas son siempre agotadoras y se prolongan durante meses y años bueno ahora estamos muy acostumbrados ahora son quizá más agotadoras de lo que eran entonces pero incluso en este caso se prolongan durante meses Serrano que tiene muy buena relación con Italia intenta que no sé cómo voy de tiempo no me estoy alargando mucho yo creo que sí intentaré ser breve ya ya unos meses digo Serrano intenta que los italianos convenzan a Hitler de que hay que ayudar a España para intervenir los italianos tienen poco interés pero lo que es crucial para nuestra historia es que los italianos deciden invadir Grecia Albania era un protectorado italiano desde Albania penetra en Grecia y al poco tiempo los riegos penetran en Albania bueno al poco tiempo unos meses bien catástrofe absoluta según se vio cuando los militares españoles decían que no estamos preparados para entrar en guerra tenían razón y cuando los militares italianos decían si duche estamos separadísimos le estaban contando una bola que era Mussolini y se tragó todo lo que quiso pero las fuerzas armadas italianas no no eran unas fuerzas de primera categoría así es que en ese momento hay un momento en que a Hitler le interesa muchísimo vamos al mapa Albania y a Grecia vale 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 sí pues decía esa no esa no la otra la otra toca esa pero ustedes ven mejor esta no 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 bueno pues Albania de invasión de la ley y tal en este momento en que tenemos la de la ley de la ley occidental sí que es urgente esta refibrada ahí sí que es importante o sea que hay ese momento de fines del año 40 principios del 41 que Hitler sí que quiere que entre España pero justo en el momento en que Hitler quiere que entre España Franco empieza a pensar que lo de la derrota británica a lo mejor no es tan seguro hay 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 una famosa reunión de Franco con los los ministros del ejército había tres ministros entonces que discuten un estudio del alto estado mayor de la marina en el alto estado mayor de la marina había un tipo muy listo que haría mucha carrera y se llamaba carrero blanco bien los marinos son muy realistas y además dicen no no esto de que haya que tomar Gibraltar no primero que tomen Suez y cuando tomen Suez entonces ya se toma Gibraltar bueno técnicamente yo no soy militar si tenían técnicamente razón de que lo lógico era primero atacar Suez y luego atacar Gibraltar pues no lo sé pero vamos el interés de unos y otros no 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 vosotros tomáis Suez y luego ya venís aquí a tomar Gibraltar pero lo cierto es que los alemanes diseñan una la que llaman operación Félix que dice las tropas alemanas entrarán en España el 10 de enero y atacarán Gibraltar el 4 de febrero o sea que tienen el plan ya con días pero claro esto es mucho más fácil con el consentimiento de Franco que sin con el consentimiento de Franco y aquí entra el dramático problema del hambre es que se está cada vez deteriorando más la situación alimenticia de España hay una negociación para que venga el trigo de América a través de la Cruz Roja pero los los estadounidenses lo frenan no les ha gustado nada en Daya lo que se habló en Daya no sé bueno parece que hubo alguien que se le pasó un informe de los ingleses pero simplemente la foto a los americanos no gustó nada que Franco se apoderaba de Tanger que de ser internacional tampoco gustó mucho daba idea de que era un hombre peligroso y luego las noticias que llaman España con las ejecuciones de prisioneros por cierto es casi increíble pero Himmler que exactamente un activista de los derechos humanos no era cuando viene en visita oficial a España dice pero esta gente ¿por qué tiene a tantos en la cárcel? ¿por qué ejecuta tanto? no tiene sentido nosotros los alemanes a los obreros de izquierda lo hemos incorporado a nuestro régimen tan ricamente que es lo que hay que hacer ¿qué hacen con tanta gente? si eso llamaba mucho la atención a todos los observadores pero que le llamara la atención a Himmler la verdad es que no deja de ser sorprendente entonces a finales del año 40 es cuando finalmente Alemania presiona de verdad hay pues en noviembre un encuentro de Hitler con Serrano Hitler diciendo tenéis que entrar y el otro diciendo pero es que no nos llegan los suministros incluso Serrano llega a decir que si el protocolo de Naya se da a conocer en España la gente lo que pensaría es que Alemania no se había abandonado en favor de los franceses es decir hay claramente hay los puntos de vista eran muy opuestos con lo cual la solidaridad ideológica pues tampoco funcionaba mucho ¿no? finalmente en enero del 41 Estados Unidos autoriza el envío de trigo vía Cruz Roja Churchill se lo ha aconsejado diciendo oiga es que si estos toman Gibraltar nos vamos a encontrar en dificultades navales entonces esa política es así dar ayuda pero poquita bueno ese juego continuo de presión duró toda la hasta el último día de la guerra mundial ¿no? cada vez más favorable a los ingleses y americanos y más desfavorable a Franco ¿no? bueno el 20 de enero el embajador alemán le transmite a Franco que tiene que decidirse en 48 horas es decir aquí ya los alemanes van en serio pero Franco le dice yo estoy dispuesto a entrar pero en la situación alimenticia que tenemos no puedo y no miente es que si ya en condiciones de paz no puedes alimentar a todo el país ¿qué guerra vas a hacer? Riverdorf se puso chulo dijo bueno tenga usted en cuenta que es dictador de España gracias a nosotros y que si no entra en guerra no está claro que lo vaya a seguir siendo mucho tiempo lo cual no es una forma muy diplomática de comunicarse ¿no? ahora son los alemanes que intentan que medie que medie Italia y de hecho hay esta reunión en la ciudad italiana de Bordiguera hay esta reunión en el 12 y 13 de febrero justo después del ultimátum alemán son los días que se decide todo y con Mussolini Mussolini va a la reunión diciendo a uno de los suyos no sé si a Chiliano es perder el tiempo pero si esta gente no puede entrar en guerra y por tanto no se produce en ese momento la entrada Hitler dice la indecisión de Franco nos ha impedido nos ha hecho perder una ocasión un momento estupendo para darle un golpe ante la tierra de Gibraltar de vuelta para Madrid se encuentran Franco y Serrano otra vez el Sastre con Petén pero básicamente la suerte está echada porque además muy rápidamente Hitler busca otro escenario para evitar la catástrofe italiana en la guerra con Grecia el día 16 de abril las tropas alemanas invaden Yugoslavia Yugoslavia se ha negado a permitirse el paso la invaden y el 22 de junio ataca la Unión Soviética toda la máquina militar se ha ido hacia el este por tanto el escenario de Gibraltar pasa a ser secundario y esta es mal contada la historia de por qué no entramos en la guerra que entonces básicamente se dio a tres o cuatro factores Hitler no quería pagar los Franco no quería entrar gratis había hambre el ejército estaba como estaba esos cuatro o cinco factores son los que explican por qué afortunadamente España no entró en guerra a favor de Hitler gracias aplausos